Mi pobre padre y mi madre tenían una ilusión De que yo fuera ingeniero, experto en la construcción Y nunca hacerme para eso y agarre otra profesión Si soy para el ingeniero, me gusta mucho hacer línea Me gusta pintar la raya con polvo color de harina Lo pinto de vez en cuando porque hasta el sueño me quita Me dicen el ingeniero porque me gusta hacer línea Me gusta pintar la raya con polvo color de harina Lo uso de vez en cuando porque hasta el sueño me quita ¡Qué malos somos los hijos! Los padres engañamos como yo engañé a los míos Y también a mis hermanos Que tarde me he dado cuenta hasta que los veo llorando Me gustan mucho las armas de 9 y 45 Son muy buenas compañeras cuando ando por los caminos Me cuidan muy bien la espalda de todos mis enemigos Me dicen el ingeniero porque me gusta hacer línea Me gusta pintar la raya con polvo color de harina Las pinto de vez en cuando porque hasta el sueño me quita ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina